Hola amigo, bienvenido a otro videito de Tron & Liberty. Disculpen que había estado un poquito alejado del YouTube, pero porque estaba jugando precisamente un montonazo en Tron & Liberty. Estoy de hecho en un nuevo espacio, así que he pedido disculpas por el audio si se escucha un poco con eco, pero no he acondicionado para nada este lugar. Ahora no quiero enrollarlos con mis asuntos personales, quiero hablarles del motivo de este video, ya que muchas personas me lo han estado preguntando y es referente a las fichas de contrato abismal. Es una pregunta bastante recurrente en la comunidad, incluso de nuestro clan de Ángeles Caídos, que entre otras cosas ahí tienes el enlace del código QR si quieres entrar a una comunidad super, hiper, mega activa, más de 900 personas en WhatsApp, vas a encontrar clan, vas a encontrar gente con la que poder jugar y no vas a pasar momentos solito. Que este juego, lo interesante de jugarlo, es un juego totalmente social. Ahora sí, basta de publicidades, vamos al grano. Estas fichas de contrato abismal funcionan de manera similar a estas, a las de contrato dimensional. Por ponerte un ejemplo rápido, las de contrato dimensional, tú sabes que aquí en las manmorras cooperativas te van dando regularmente diarios 900 puntos y estos puntos tú los vas a tener que utilizar para después abrir lo que son justamente los cofrecitos que salen al final de los bosses para poder llegar a obtener uno de estos objetos. Eso es muy intuitivo, te lo explica acá fácilmente, pero aquí hay bastantes dudas con esta. Fichas de contrato abismal. Funcionan de la misma manera, pero en mazmorras de mundo abierto. Vamos a ir directamente al mapa y les explico qué es esto de las mazmorras de mundo abierto, más que nada para los nuevos. Si se dan cuenta, yo hago zoom out, es decir, alejo el mapa, tenemos dos regiones, que es Last Land y Stone Guard, ¿vale? Las tenemos acá, Last Land y Stone Guard. Si voy acá a Last Land, ustedes bajan aquí, se dan cuenta de que tenemos el abismo de Sileus. Déjame que no sé si se alcanza a ver por mi carota la cámara. Vale, debería acá dejar abismo de Sileus. Te das cuenta que tiene el símbolo como de una puerta de una mazmorra y aquí, Cripta Sombría, que la tengo bloqueada por ahora, también es una mazmorra de mundo abierto. Eso es en la región de qué? De Last Land. Entonces, si yo le doy clic acá, me lleva aquí en el mapa. Este es justamente el abismo de Sileus y esta es Cripta Sombría, ¿vale? Que tengo que completar aquí, como lo dice, el hito. Capítulo 3, La Era del Caos, Vigilante del Páramo del Maná, que no la he completado. Y aquí en Stoneguard, en el otro lado del mapa, tenemos otras mazmorras de mundo abierto, que es el Templo de Silabeth, que es el Hormiguero, que posiblemente ya lo conoces. El Santuario del Anhelo, ¿vale? Que es esta de acá. Y tenemos la Isla del Reptiloide. Esta isla es bastante pebepera, así que vamos a dejarla un poco afuera de la conversación y después haré un video especialmente para ella, ¿vale? Y en estos sitios es que puedes gastar las fichas de contrato abismal. ¿Y cómo las vas a gastar? Es bastante sencillo. Por ejemplo, si yo me voy acá al abismo de Sileus, ¿vale? Que lo tengo desbloqueado y es la mazmorra más, digamos, lo inicial para todos, porque es fácil de acceder, sirve para el endgame, tiene buenos objetos, buen loot, etc. Y tú, ¿cómo sabes que da buen loot? Te voy a enseñar ya mismo, antes de entrar a la mazmorra. Si te das cuenta acá en abismo de Sileus y le cliqueas en alguno de los pisos que tiene la mazmorra, porque esta tiene seis pisos, mira, piso 1, piso 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Cada piso recomendado para un cierto número de niveles. Yo aquí no he hecho el deber de desbloquear estos pisos, porque yo ya debería estar haciendo o pudiendo hacer el piso 6 o al menos el piso 5. Yo no he gastado mis puntos de contrato abismal precisamente porque no me interesa ir a matar monstruos en el piso 1 y piso 2, ¿vale? Pero te voy a mostrar cómo es. Respecto al loot, para ver, simplemente aquí cliqueas acá y déjame cambio de nuevo a mi camarita. Aquí, ahí está. Vamos a ver dentro del juego que aparece acá monstruos en esta pestaña. Es decir, fíjate que cuando cambio el piso aquí, ¿vale? S1 es piso 1, S2 es piso 2, puede que lleguen a cambiar los monstruos. En este caso son iguales los monstruos para el piso 1 y para el piso 2. Pero como te das cuenta, si yo cliqueara aquí, ¿vale? Y me dejara entrar al piso 3, ya son otro nivel de monstruos. Es decir, que esto cambiaría, ¿vale? Ah, mira, acá está piso 1 y piso 2. No son los mismos, sorry, sorry. Puede que haya uno diferente. Sin embargo, creo que sí son iguales en este caso. Bueno, el caso, cuando cliqueas a uno de esos monstruos vas a ver el loot que pueden llegar a dar, ¿vale? Si te fijas, tienen el simbolito coincidencialmente, el mismo simbolito aquí en los objetos que este, que es de las fichas de contrato abismal. No te quiero enredar mucho con esto. Solamente ten en cuenta que dependiendo del piso de la mazmorra que estés haciendo, mira acá el hormiguero, por ejemplo, también tiene, bueno, solo tiene una instancia, pero justamente el templo de Silabet tiene el piso 1 y el piso 2. Estamos hablando de Sileus, en este caso, vámonos acá. Tiene sus monstruos con su loot. ¿Por qué es importante que aprendas a reconocer esto? Porque cada vez que mates un monstruo de este tipo, en este piso, por ejemplo, si me voy al piso 2 y empiezo a matar caballero esquelético, cada vez que mates un caballero esquelético se va a gastar una ficha de contrato abismal. Una no, varias, ¿vale? Así que tú estás pagando prácticamente para poder obtener este loot. Por eso es que salen todos justamente con el simbolito. Mientras que acá, por ejemplo, en Hoja del Árbol del Mundo no aparece el simbolito. Esto puede llegar a caerte ahí sin la necesidad de usar justamente las fichas de contrato abismal. Así que mira, si yo vengo acá, vamos para adentro a justamente el abismo de Sileus. Ahí aparece el logo de la mazmorra. Mira, tengo 8,920 puntos. 8,920 puntos. Repito, cuando mate un bichito, un monstruito, se va a rebajar esto. ¿Qué loot me va a dar? El que les acabo de explicar, ¿vale? Vamos incluso a agarrar la piedra. Es la primera vez que vengo acá en este servidor. Recuerden que yo ya había jugado pues en Corea antes. Y mira, acá viene un soldado esquelético, pero no voy a matar ese porque ya otro personaje lo tiene agarrado. Vamos a agarrar, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Y fíjense, 9,020 en este caso. Y mira, ahí se me bajó, ¿sí? Ahora, si yo mato este, tengo 9,007. 8,994. Y mira lo que me dio, gemitas verdes. Entonces, ¿el consejo cuál es? No entren a matar monstruos a la maldita sea, como se dice. Piensen qué objetos son los que necesitan, dependiendo de justamente el tipo de objeto que quieran recibir. Si son tanques, pues busquen monstruos que les den espada y escudo, que les den mandoble o varita si son paladines. Si están buscando algún objeto en particular, por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio aquí prácticamente. Veamos lo que nos da el piso 2. Aunque mi consejo es que no hagas piso 1, 2, 3, 4, no. Cuando estés en 50, te vas a piso 5 y a piso 6, ¿vale? Ahí es donde vas a armar tu grupo y van a ponerse de acuerdo qué tipo de monstruos matar. Porque, por ejemplo, si yo me voy acá al piso 2, se van a dar cuenta ustedes que hay un montón de monstruos. No voy a matar todo lo que se me atraviese, no. Voy a tratar, por ejemplo, de matar este. Este élite, ¿vale? Que es capaz de darme, por ejemplo, esta espada y escudo. ¿Vale? Así que cada vez que mate de estos en la mazmorra, pues voy a estar justamente optimizando mis fichas de contrato abismal para poder hacer que se garantice el loot siempre de estos monstruos y no de otros que esté matando por ahí como estos que no me interesa. Ese es un consejazo realmente que pueden empezar a usar para equiparse rápido. Así que nada, parceros, espero que les haya gustado muchísimo este consejito, este video. Y recuerden que Tron & Liberty está más vivo que nunca. Si quieres hacer parte de la comunidad, únete, por favor, ahí el código QR. Y si tienes alguna duda de justamente cómo usar tus puntos, pues déjamelo ahí en los comentarios o cómo obtenerlos. Nos vemos más, parceritos. Un abrazo y chaito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!